Bueno vamos a jugar el Metal Slug X este yo lo estoy jugando ahorita en un emulador de de playstation 2 bueno no emulador sino el anthology y lo único que noto es que se tarda mucho en cargar las cosas antes no bueno lo he jugado en emulador de xbox pues en arcade y en play 1 y así y se tarda mucho no sé si nada no ya he visto que se tardan varios iba a decir que nada más en en este pero no si se tarda mucho en otras y que más vamos a ver si la cruzo sin perder que esta es muy fácil pero ya tengo mucho que no lo juego oh wayview este creo que es el 2 nada más le cambiaron algunas cosillas le cambiaron los jefes no 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 los jefes nada más los escenarios pero a mí se me hace más divertido este el otro se me hace muy no sé muy aburrido los escenarios como que está más colorido este me estoy alucinando se me hace muy tosco el 2 bueno no hay que perder el tiempo y creo que nada más me da moneditas así que ya me voy de todas formas aquí no te haces gordo como en las otras creo que es hasta la misión 3 y en la 5 no te haces gordo aquí yo siempre agarro el camillito porque se me hace más fácil hacer las maniobras y siento que los mato más rápido a lo mejor es algo mental el de matarlos más rápido porque pues obviamente creo que quitan lo mismo pero si se me hace más fácil así ya llegamos con el jefe ah se me olvidó hubiera dejado la jefe machengán tenía más tenía dos normales y una de las balas grandes ese suelta prisioneros banda pero la neta siempre que intento agarrarlos me muero casi me pega desgraciado ya le pegué mucho al vivo muérete que difícil es lo importante es agarrar a los prisioneros no agarrar la lo que nos den y es lo único bueno que voy a hacer en lo que sigue porque van a ver que ya ya no la voy a librar aquí me cae bien mal dejar el camillito y aquí hay tres tres prisioneros yo sé que todos ya sabían pero que tal que hay gente que no sabe y de una vez así ya se la sabe aquí si voy a morir es de ley y si no me muero y llego con ciertos prisioneros es porque dejé ir no creo que si hay un prisionero es que hay un caminito secreto también si le pegas ahí a donde los excavadores están picando te dan objetos pero bien chafas así como pan tostado o excremento ya saben cosas de no metales luego espero llegar a... voy bien espero y no me eliminen los... algún perro o momias si muero es porque me caí o algo no quiero morir con enemigos tan equis no ya me voy no me sigas odio los perritos odio los perritos y este me da el fire desperdicio total aquí yo no soltaba el shotgun pero es mejor porque los matas de uno y ahí vienen los perros ok ya voy bien no quiero morir vamos a darle un plomazo lo que me cagan son esas momias que lanzan esos mosquitos porque así me matan aquí en... bueno ahorita van a ver espero no morir de hecho cuando llegue a esa parte le voy a lanzar todas las bombas no quiero que me maten ay que bueno que era una de esas porque aparte matar a los mosquitos está canijo casi me convierte en chupacabras hay que tener bastante... hay que estar bien al tiro con estos... estos desgraciados miren eso es lo que me caga esos mosquitos que me transforman en momia no hay pedo ay rayos bueno hay que matarlo así a la antigua pero pero es que el pedo es aquí miren 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 de buenas miren 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 mierda ya lo maté osea si se puede llegar allá pero así convertido en mami no voy no me quiero morir muere, flame shot y estoy así en eso es lo que me caga, es lo que les digo estando el momio no, osea te matan los insectos en caliente y aquí estaba ya el pinche esa cosa, la curación no, ya para qué no hay pedo, no hay pedo ya no me importa morir todo iba bien si lo hubiera hecho amigos la neta si hubiera llegado de hecho hubiera llegado con todos los prisioneros si me hubiera puesto más si no hubiera estado en momia miren aquí ya, aquí me hubiera hecho humano no, hubiera sido algo, hasta hubiera estado chido no sé por qué estoy tan idiota y ahí viene el mal gusanito a mí siempre me contaban unos camaradas, nunca los vi hacerlo y si los invité a jugar este juego que decían que si les lanzabas el robot te daban se paralizaba el monstruo, el jefe así que es algo que tenías que aventar en cierta parte y te se paralizaba obviamente nunca les creí, pues no los voy a hacer nunca eso pero bueno vamos a subirle porque creo que ya arruiné medio gameplay no, si me caga haber perdido ahí, la neta o sea, cae gordo porque ya ya la tenía toda la de ganar y aquí es la boca que voy a morir o sea, no digo que esté muy difícil el nivel, pero sí está dificilillo, o sea, que no te maten yo sé que hay vatos profesionales y la madre que sí lo hacen pero yo no yo no soy pro no sé así me gusta andar puerco porque de uno los matas no sé ¿vieron? la muerte no, pero ya me da igual ya no me importa nada yo esto nunca lo jugué en maquinita o sea, en arcade lo jugué mi primer matas del look fue pues aquí en PlayStation en el 1 y el 1 ya después el X el 2 no el 2 fue el que jugué en maquinita pero porque nos cambiamos de casa y no teníamos play ni nada porque el play era de un tío mío y había maquinitas y yo decía ah, métaleslo y lo jugaba y no o sea, morir o sea, ni siquiera sabía cómo funcionaban las maquinitas y yo decía ¿qué? no, ya moriste me decía la señora tienes que volverle a echar cincuenta centavos ah, bien caca ya después pero tenía como cinco no, tenía como seis años yo o sea, sí sabía que era una maquinita y todo pero nunca la había jugado como cuando desde que tengo uso de memoria ya teníamos un Nintendo un Nintendo y un Atari ya estaban aquí y después el Super y del Super nos brincamos al Play y luego ya del Play el Play 2 y luego ya el Xbox y luego me compraron un 64 no agarra la piedra así la agarré pero me mataron no pasa nada y aquí andamos el millón y en pericos muérete cabrón esos vatos te llevan por la espalda y hay un gacho se quedó, se queda trabado disparando hacia arriba este jefe me aburre no sé por qué lo pusieron ahí pero me desespera ahí que no sé como que soy bien huevón para matar al jefe este mejor en vez de un jefe hubieran puesto más caminito rayos bueno no importa rayos me acuerdo que un día estaba jugando el el Metal Slug 3 en casa de un tío y estábamos mi prima y un amigo de ellos porque era una fiesta de ellos y llega un pinche malandrillo de ahí camarada de ellos y se queda viendo como jugamos yo y mi hermana porque como les digo era una fiesta entonces estábamos todos y estábamos jugando el Play 2 y y y el vato se empieza a reír que ese juego que todas las vidas que han perdido y que a la madre y me dice mi prima déjalos están chiquillos pero tenemos como 10 años ya me vano por un año tiene 11 y 10 entonces ya bien picudo me levanto y le digo que quieres le digo pues es un o sea yo lo tengo que él en la maquinita con un peso llegaba al nivel 3 si acaso o si no es que se lo acababa con un peso siempre hay un mamón que va a decir que con un peso se acababa el Metal Slug que si los hay hay vatos que con una moneda se lo acaban lo sé pero ese wey igual y si se lo acaba que se nos daba daba igual y ya le digo yo no si yo me dejo morir porque se me acaban las granadas ah sí pero que yo ay que no necesito granadas le digo sí wey pero aquí yo tengo el aparato yo tengo vidas infinitas por la cómoda voy a perder le digo que tú no tengas un videojuego no es mi bronca y el sujeto se ofendió me dio mucha risa la cara que dice le digo sí wey si tengo si gracias a dios tenías un Play 2 en la época y te dabas el lujo de perder y siempre nunca falta el mamón envidioso que llega a decir que que nada les madre para jugar ah y es que el morro se enojó o sea digo si tienes la maquinita está bien ok ya eres la mamada jugando pero si tienes la consola y no puedes ganar te puedes morir las veces que tú quieras para tener los ítems díganme si les ha pasado un wey que se crea todos tenemos un amigo mamón que te dice que él se acabó un juego en quien sabe cuánto tiempo ya le voy a ganar ya le voy a ganar casi siempre me destruyen mi avioncito me lo destruyeron vendetta no demonios por qué me subí no ya también que íbamos oh terco hacer eso a subir tal araña jajaja jajaja no ya muerto chale anda si escuchan un ruido como de golpeteo hay una disculpa lo que pasa que unos cabrones andan construyendo acá atrás y se escucha si hasta parece que lo hacen a propósito que yo creo que sí se escucha porque se está escuchando más recio más fuerte yo ya lo estoy escuchando no se escuchaba tanto y ahora yo lo escucho chale me iban a matar aquí es donde les digo que de a huevo pierdes porque pierdes a ver si he visto que hacen los speedrunners de que cierto juego sin perder sin daño pero nunca he visto uno de metal eslu igual de rato eché con youtube a ver si va uno pero sí me interesaría ver cómo cruzar este nivel o sea porque si está bien cabrón el nivel por andar viendo la grabación si estaba grabando bien me mataron y no se excusa realmente si estaba viendo la grabación que me vas a dar todo una estupidez de que sirvió entonces aquí tengan cuidado con este cabrón porque les da un flash o sea a mí no me cuaja esa arma si sirve y todo por cómo están hechos los o sea por el tipo de mapa pero no hay nada que unas bombas no resuelvan ah demonios estoy bien salado bueno no estoy salado soy bien no me da risa cómo descalabran a los a los personajes ah me dieron a roche ustedes cómo le decían a ese monito uno le dice en el huid y yo le decía bueno nosotros por inercia le decimos roche ya por default porque es una anciana me quiero hacer tan solo me está con madre así estando obeso y lleno de vida ay ahora el enemigo sensual sensual ah mierda y bueno de todas formas les voy a ser sincero el jefe que sigue siempre me mata o sea no lo toco o sea si si lo mato y todo pero voy a perder como tres veces y adiós tanquecito también ustedes me vieron bien picudo entrar con el tanque y van a ver ahorita el pinche tanquecito va a durar diez segundos pero hay que aprovecharlo lo malo esos diez segundos se escondió se escondió se buggeó acá estoy me ponchó con una balita vi un video que estos güeyes bueno esos jefes estaban basados en como que en máquinas o prototipos de máquinas reales que estaban haciendo los nazis jejeje que incluso hay fotografías de unos donde si los llegaron a terminar pero quien sabe si sean falsas o reales bueno al menos un prisionero pfc de cetus pfc de cetus pura enfermedad oiga jejeje y vamos miren acá también había un un prisionero llevamos 22 minutos de grabación pero les voy a contar algo hace mucho grabé un video para youtube también pero del no era este mismo también este M3Slu y me tardé bastante me tardé casi 50 minutos que yo creo que aquí también pero me acuerdo que cuando yo iba aquí en esta misión ya llevaba los 30 minutos y aquí llevo no es mucho llevo 7 minutos de de adelanto pero pues obviamente si voy a hacer como 40 minutos a lo mejor si me valiera madre y aunque perdiera le siguiera o sea que de que como les explico morir siempre que me den las granadas y todo para... o sea ahorita también estoy muriendo mucho pero yo me refiero a... a no se ni como explicar o sea así de ta 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 si 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 y morir a cada rato o sea no quitarme por ejemplo me están... ahorita me quito y dejo de disparar para no morir pero este perro y esta misión es la que me caga porque son como... la hacen ver como que son 3 niveles ya ven que ahorita ya sigue el nivel de... de subterráneo bueno no se si ya lo hayan jugado ustedes yo creo que si o al menos vieron un garblee o al menos vieron un garblee pero la misión de subterráneo es esta bien hostigante la neta ya ya estoy ya salió un thank you je... jeje... y después de aquí sigue la de los mutantes la de los aliens decía yo ya me morí jeje... es que aquí el detalle es que te mueres cuando te dan las mejores armas bueno al menos yo me muero luego, luego te mueres y con la pistolita pues no haces nada o bueno, morí sin sin desperdiciar láser no importa, ya me va a valer madre, el chiste ya no va a desperdiciar tiempo amanás lo bueno de láser que mantiene su lugar al trenecito pero ya se me acabó y estos güeyes dan hongos, o sea, para que quiera un hongo me lo fumo lo mastico y nada anda al millón rayos, no se vayan pinches no te vayas, dame algo rocket launcher corre, corre antes de que salga eso dirán, no sirve de nada Star Gordomar pero, la neta si sirve porque quitan más los las armas me quedo sentado como piedra y todo lobo lobo no, el pedo es que vienen como diez más jajaja bueno, tampoco diez, pero ya se pone más cabrón porque te empiezan a salir soldaditos me dan un chingo de risa los latigazos empújalo gordo, empújalo gordo no, eso nunca me ha pasado a mí nunca me han asesinado los los vagones bueno, yo con el heavy machine gun es más fácil ese me daba un arma no sé si era ese o no, si era ese el no sé qué diga yo lo entiendo así que está con madre es como un no sé si sepan cuál les digo que te mata de golpe pum te traen en caliente es como un misil como un cohete esta misión está estresante nada más por el por estos güeyes nada más lo andan cagando oigan y los japonesitos o sea los japonesitos eso se les hace fácil verdad o sea ya saben que esos güeyes están locos o sea juegos que a nosotros se nos hacen difíciles esos güeyes son como algo natural o sea claro ejemplo bueno para mí el ejemplo más como que más así más grande es lo del mario 2 que para nosotros salió como mario lost levels y que para ellos estaba muy fácil como el tercer sujeto murió terriblemente mierda iba a llegar con 3 este también me da un rocket launcher si hubiera llegado con los dos hubiera tenido que este... cincuenta y tantos esto también me va a hacer un rocket launcher ¿no? me quitaron, no hagas eso ya se enojó el jefe toma mi última voluntad diablos creo que mi voluntad es un asco no le digo ay lo que faltaba eso, Thurman ahora si ya sigue la misión final creo creo que sigue la misión final la más cagante no, no es tan cagante pero quién sabe porque no me agradan a mí para empezar gordo rayos si estaba arriba si les pegas a esos costalitos te dan armas bien chidas pero la neta es una flojera estar ahí disparándoles hasta que te den algo ya sabía que iba ese granadita pero me va leyendo al cien aquí también me dan unos perritos si subí arriba así si sabían que se podían subir a los proyectiles aquí contra el maestro contra Popeye se lo comió a Flippy o Keiko o Willy cuántas ballenas conocen si alguien ve el video que se acuerde de en qué misión en qué en qué cómo se llama en qué metal slug es donde es así como unas pues así como este así como este nivel se parece mucho ahí que te vas y hay un avestruz es como un minijuego el avestruz y luego ya te mandan con el jefe creo que es el 3 o es este capaz si hasta el 1 pero yo no me acuerdo se la está curando como que estoy encerrado y no me pueden matar puede ser ni siquiera se vio tú fuiste los maté pero también morí dame algo cuando estaba morrido le decía los thank yous a estos vatos oh sí, sí, agárralo todo me se salvó pero su compa murió lo que me da risa es que puedes enfierrar los rayitos de ellos supongo que son como partículas que te como se dice que te que te chingado son partículas desintegradoras y cuando las acuchillas te debes morir pero no esto es metal hecho por Akira Toriyama perros lo que no entiendo es porque si yo tenía mi o sea el costalito ese los costalitos la barricada no me ayudan a mí debe ser parejo vieron como como enfierré ah no manches me picó cuál pinche heavy machine la pistolita te dan cachazo se los juro que es la primera vez que veo el cachazo en toda mi vida de jugar esto raíz oh demonio siempre me la aplican aquí tienes que pescar como vengan para ahorrar shotgun ahí me falló con uno nada más ahí vienen uno dos tres cuatro pum chin déjenme decir los mate a todos y como quiera que cagante es eso quería despreciar el shotgun para este o sea la última bala y de todas formas no funcionó bueno pero mi bombita no fue en vano aquí nada más ya de bueno ya rápido me quiero ir por favor salté mi muerte creo que ya ya sigue el jefe el jefe del mal que no se me va a hacer no se me va a hacer no se me va a hacer Contra los ovnis, más cagones Un sardito, neta, no lo voy a dejar vivir No sé por qué yo soy bien pesimista en que no, no tengo un arma larga, no tengo bombas, ya no soy nadie Y de ahí me muero, o sea, dejo que me maten a la fácil Es que se supone que todas las que sean navecitas aquí, yo me acuerdo, las matabas y te daban un arma bien chida Te daban un heavy machine gun, pero pesado, o un láser o algo así Y aquí ya no dan nada Bueno, igual y también depende del juego, porque, o sea, ¿dónde lo juegues? Tal vez sí hay distintas versiones, unas más comprimidas que otras, o no sé Pero no creo, porque si salió el Metal Slug 3 para el Play 2, este es el X, no debería haber pedo O sea, está en el Play 1 Ahí está, ándale Ves, otro enemies Y salta Así sí, de volón Sí, yo me acuerdo que era de volada esta bolita Ah, no, esta navecita Chiste es que no te da nada la iniciar Siempre que lo juego al iniciar me dan un arma cuando mato a un extraterrestre Y ahora sí vienen los... bueno, lo chido Ya, la nave nodriza y todo el pedo Por ahí vienen mi banda Aquí otro detalle curioso Es que no sé si me estoy alucinando yo Pero yo me acuerdo Rayos, se me acabó el escudo Que aquí había más soldaditos Eran dos de cada lado Y aquí nada más mandan uno Yo me acuerdo que salían dos soldaditos de cada lado Y entre tanques y así Y aquí casi ya al final Empiezan a mandar tanques Pero sale soldadito Y un tanque O sea, yo sé que no sirve de nada Que pongan a los personajes esos Porque no... Ni siquiera le quitan Al hermano Pero sí Se veía chido Ver a todos y dos Ahora que si me estoy equivocando Y nunca pasó eso Porque ya tiene mucho que no lo juego Pues igual no hay pedo De hecho ya se tardaron en mandar mal tanquecito Que pinche tanquecito Me dura 10 segundos también Para el rebane Ah, güey, ahí está Y al maestro Roshi Adiós maestro Roshi Eso sí se me hace bien cabra Te mueres y ya no te damos Se te quitan al viejito Ay, pero gané sin prisioneros Y ahí se sacrifica Un héroe Por su nación Estará basada esa escena en algo real O sea, en un acontecimiento de... Así De ese tipo No creo, pero Esto verá chidillo Aquí lo único importante Es que ya ganamos Liberamos al malo Estaba viendo también un video Donde... De curiosidades Del metal es lo Dicen que nosotros somos el malo Que ellos están haciendo una revolución Por algo bueno Y que nosotros vamos a... A cagarles el asunto Yo necesitaría tal vez 20 pesos O sea, moneditas Ahorita que todas las maquinitas de arcade Son de peso Todavía algunas Menos en Garibaldi O en algún lugar del centro Siempre 3 pesos En unas hasta 5 pesos Para jugar King of Fighter Vayanse el chévere Voy a poner mis iniciales Me estoy pasando la... Aquí está La M No la veía Se me acabó el tiempo 20 continuas Chale Y ya lo que sigue es prólogo Y todo el pedo Me gusta mucho ver esos diseños Porque son como del que Del noventa y tantos O del ochenta Te recuerdan Las bonitas épocas Bueno amigos Pues ahí la veamos ya Porque hace mucho calor Después subo otro video